¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el penúltimo vlog más os voy a enseñar los regalitos que me ha leído Papá Noel y a vosotros que os han leído. Dejadlo en la parte de abajo. Pues empecemos con los regalos. Me ha leído una colección de bolis para escribir guiones para el canal de YouTube. Azul, rojo, negro... Vale, ya tengo para escribir aquí. El doce es un llavero cocho de Rilakkuma. Es muy kawaii y además corre. Ahora os lo voy a enseñar cómo corre. ¿Ya veis visto cómo corre Rilakkuma? Y por último una sudadera de un oso con un gorro de Papá Noel. Es muy kawaii. Me han gustado mucho los regalos que me ha leído. Bueno, espero que os haya gustado este vlog más y nos vemos mañana con el último. ¡Adiós! ¡Jou, jou, jou! ¡Felices fiestas!